El plantel del Atlético Saltillo Soccer inicia sus preparaciones para los compromisos pendientes que tiene en la jornada número 2 de la liga, pues el equipo viene de obtener el triunfo en tierra caliente, al enfrentarse al equipo de calor de San Pedro originarios de Torre Uncuahui, donde dos goles por cero fue el marcador final del encuentro. El Atlético hoy trabajó la parte técnica, puesto que mañana tendrá un partido amistoso con Saltillo Soccer de tercera división a las 4 y media de la tarde, para estar más en forma y enfrentar este sábado al equipo de San Miguel FC como locales. El encuentro se llevará a cabo el sábado a las 3 y media de la tarde, así que no lo olvides, ven este sábado y apoya al equipo de casa para RCG Deportes One Time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!